Análisis arbitral del Chivas contra Tijuana. Jornada 7 del clausura 2023. Comenzamos en el minuto 30. Entrada fuerte de Alejandro Martínez sobre Víctor Guzmán. El silbante Diego Montaño muestra tarjeta amarilla y del VAR respaldan su decisión. Como hemos repasado en anteriores videos, a la hora de determinar si una jugada es revisable en VAR por posible expulsión, se deben evaluar varios factores, tales como si el jugador intenta disminuir la fuerza del impacto, si trata de recoger el pie, si el golpe con los tachones es de lleno, es decir, la intensidad de la falta, entre otros. Y en esta acción, del VAR aprecian que el futbolista de Xolos hace lo posible por disminuir la fuerza del impacto e intenta recoger el pie, por lo que el golpe no se da de lleno, es decir, hay intensidad media. Al calificar como una jugada temeraria, el no llamar al árbitro al monitor y respaldar su decisión fue lo correcto. Después, al minuto 35, se marca penal para Chivas por esta jugada. Lisandro López despeja el balón y luego impacta con los tachones a Ronaldo Cisneros. La trayectoria del pie del futbolista de Tijuana es natural en un despeje, por lo que la marcación del penal no procedía. Del VAR no llamaron al árbitro a revisar la pantalla al considerar que el defensa de Xolos tenía tiempo de quitar el pie tras su despeje y no lo hizo. Sin embargo, la velocidad de la jugada va en contra de dicha lógica. Además, previo a esa acción, hay una posible falta de Ronaldo Cisneros sobre Carlos Valenzuela, quien había punteado la pelota. Por ello, había más de una razón para revisar esta jugada y revertir el penal. Para el segundo tiempo, al 48, Diego Montaño expulsa a Carlos Valenzuela por esta entrada sobre Jesús Sánchez. Del VAR lo llaman a revisar la acción y el árbitro cambia la roja por tarjeta amarilla. Lo correcto hubiese sido mantener su decisión, pues es una entrada con fuerza excesiva, por detrás y que pone en riesgo la integridad física del jugador de Chivas. El VAR no debió intervenir. Finalmente, al minuto 86, penal inobjetable para Guadalajara. El balón pega en la mano de Ismael Gobea y ésta se encontraba en posición antinatural. Sin duda, un partido difícil y con baja calificación para el equipo arbitral. Los invito a seguirme en mis redes sociales y quedo al tanto de sus opiniones.